Buenos días, mi nombre es María Alexandra Rebolledo, nosotros somos estudiantes del hipocentro Gaisén. Nosotros estamos hablando sobre el hipocentro. ¿Qué es el hipocentro? El hipocentro es un lugar donde podemos investigar, saber nuevas cosas y saber las cosas que me hacen en ella. El hipocentro es lo que a mí me encanta, lo que... Para mí les presenta de puntito y agradable y... El hipocentro es agradable, muy genial y puedo pasar tiempo con mi profesora, tengo un área muy linda. Gracias. El hipocentro para mí es algo divertido, algo donde puedo jugar, a donde puedo compartir con mis amigos. Gracias. No quito. El hipocentro es un refuerzo para nosotros en nuestras debilidades, como las áreas de castellano, matemática y entre otros, como una escuela para nosotros, ya que nos ayuda, la profesora Licea nos ayuda en todo eso que no sabemos. ¿Para qué sirve el hipocentro? El hipocentro sirve para investigar, saber nuevas cosas y podemos investigar, podemos permitir... El hipocentro es divertido y genial y divertido. El hipocentro para mí es algo divertido, donde yo puedo estar en mi área, donde puedo compartir con mis amigos, jugar, más... Puedo tener tiempo con mis profesoras, clases. El hipocentro sirve como un área de aprendizaje, ya que nos ayuda a aprender más horas. Tercera pregunta. ¿Por qué le gusta el hipocentro? A mí me gusta el hipocentro porque podemos realizar cosas, podemos hacer nuevas cosas y hacer muchas cosas con eso. El hipocentro es lo que a mí me encanta, es que el hipocentro es bonito. A mí me gusta el hipocentro porque es divertido y es... A mí me gusta el hipocentro porque puedo compartir con mi profesora y con mi profesora Esteban. A mí me gusta el hipocentro porque tengo una vista muy bella, puedo meterme en Facebook, puedo ver videos, gracias. A mí me gusta el hipocentro porque nos sirve como una gran ayuda y nos sirve como una gran ayuda. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las actividades que les guste hacer en el área del hipocentro? A mí me gusta el hipocentro porque podemos realizar cosas, podemos pescar, podemos dormir, podemos ver videos, muchas gracias. A mí me gusta el hipocentro porque hacemos tareas, investigamos el hipocentro, gracias. A mí me gusta el hipocentro porque investigamos, aprendemos cosas nuevas y cada día vamos más bien por ti. Me gusta el hipocentro porque puedo saber matemáticas, modificar, puedo aprenderles con mis profesores y de paso me gusta compartir mucho con mis compañeras, gracias. A mí me gusta el hipocentro porque es muy divertido, como dijo mi compañero, que podemos aprender otras cosas más, gracias. ¿Por qué les gusta la atención de la profesora del hipocentro? A mí me gusta la atención de la profesora del hipocentro porque ella es amable, comprensiva, ella es muy cariñosa y nos hace saber nuevas cosas. A mí me gusta el hipocentro porque siempre está con nosotros, nos pone tareas, es buena, no es como las profesoras que siempre nos andan regañando, ella no es así, gracias. A mí me gusta la profesora porque ella nos manda tareas, podemos realizarlas, nos deja tiempo con la computadora, vemos videos, gracias. Me gusta la profesora Lice porque ella es una profesora comprensiva, amable, amorosa y nos ayuda siempre a reforzar nuestros sentimientos y nos ayuda a meternos en la computadora, nos enseña. Tenga la pregunta, ¿qué les gusta del hipocentro? A mí lo que me gusta del hipocentro son las computadoras, podemos investigar y podemos hacer cosas nuevas. A mí me gusta el hipocentro porque podemos investigar la computadora y podemos ver el Facebook, ver videos, juegos, gracias. A mí me gusta el hipocentro, me gusta el hipocentro, estoy con mis compañeros, estoy con mi profesora, es lo que más me pasiona el hipocentro, aprendo, me gusta leer, todo lo que sea, todo lo que no hace una profesora en realidad. Me gusta el hipocentro porque podemos jugar, investigar, podemos leer cuentos, actividades, actividades, gracias. Gracias, gracias. A mí me gusta el hipocentro porque estamos aprovechando nuestras vacaciones ahorita por algo productivo. Bueno, esto fue todo, muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.